Tecnología, artesanías, manualidades, lectura, teatro y otros temas son parte de los talleres que se brindan en el Complejo Cultural y la Biblioteca Pública Municipal en San Isidro de El General. Durante este periodo de vacaciones de medio año hay una variedad y para diferentes edades. Sumar más actividades o la tradicional que tenemos, porque aquí se tiene actividades de enero a diciembre, pero estos días queríamos aprovechar los espacios de que como la gente no viene a estudiar, poder tener una oferta más grande para niños y también aprovechar en todas las edades, que es lo importante, trabajar desde los niños de dos años hasta enfocados en niños, estamos trabajando hasta los 13 años. ¿Por qué? Porque aquí en la biblioteca se ha hecho para niños pequeñitos, dos, cuatro, ocho años y en el laboratorio de innovación hemos tenido de 8 a 13 años los talleres. ¿Qué buscamos? Que los niños busquen y aprovechen estos espacios gratuitos para motivar la lectura, la motora fina, la motora gruesa, la innovación, la tecnología, que son espacios que ofrecemos aquí en el complejo cultural, además de toda la parte artística que tenemos activa, como son los talleres que ya para adultos de teatro, de canto, hay un montón de actividades que tenemos. Los niños son los complacidos con este tipo de actividades. Amo mucho el taller, pero lo que más me gusta es usar la computadora para poder hacer proyectos. ¿Te ha gustado mucho el taller? Sí, mucho. ¿Y has hecho buenos amigos también? Sí, ya tengo muchos. ¿Que sigan dando entonces estos cursos? Sí, yo quiero que hayan más para yo poder venir. He aprendido 3D, estamos haciendo 3D, me gusta porque, digamos, me gustaría, me gusta hacer cosas en 3D. ¿Le gusta usar la computadora? Sí, también. ¿Y eso que estás aprendiendo, ya lo habías hecho en algún momento o es la primera vez? Más o menos, algunas cosas sí las había hecho ya y algunas las aprendí, no las había usado nunca. ¿Y está contenta? ¿Ya ha hecho amigos también? Sí, muchos. Muchos. ¿Cómo qué? Cómo hacer cosas en 3D y en Scratch, un montón de cosas. ¿Y has aprendido también a tener más amiguitos acá? Sí. ¿Te gusta el taller? Comparto, pues sí me he sentido bastante bien y me gusta mucho el taller. ¿Y qué has aprendido? Las programaciones, bueno, muchas cosas que yo no sabía. ¿Y te gustan este tipo de talleres? Sí, bastante, la verdad. Que lo sigan haciendo y que papi y mami te sigan trayendo también, ¿verdad? Eso es importante. Sí. Y los padres de familia precisan que son espacios importantes para que puedan desarrollar sus habilidades. Muy bonitos, muy entretenidos para ellos, muy didácticos para que ellos aprendan a hacer cositas. ¿Le ha gustado el mecanismo, la biblioteca infantil? Sí, me ha gustado bastante, a ellos les gusta mucho venir, entonces sí, sí les gusta mucho. ¿Y interactúan también con los chiquitos? Interactúan con los chiquitos, ¿verdad? Él, bueno, Agustín, que ya está en el kinder, entonces le gusta mucho con los niños también. Y la chiquita de dos añitos que anda por ahí jugando también con otra niña, pues la pasa muy bien. Me parecen muy excelentes y deberían darlos más seguido porque son muy motivadores para, bueno, para igual, para nosotros, seguir trayéndonos y para que ellos interactúen con más niños. Sí. Y ellos que están bastante pequeñitos, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, el mío tiene dos años y a mí me gusta para que él tenga contacto con más niños. De verdad que son muy provechosos para los hijos que tenemos en casa, ¿verdad? Si bien es cierto, en la escuela les están dando pues el aprendizaje, pero acá es como para aprovechar un poquito más amplio y pues que puedan pasar los días como darles productividad y aprovechamiento para adquirir más conocimiento del que ya tienen o el que adquieren en las escuelas. Bueno, y también el tema tecnológico, ¿verdad? Que ahora está tan de modo utilizar la compu, el celular y demás. Por supuesto, exactamente, que les den como, que vean otra proyección de utilizar las redes sociales, de utilizar los móviles, que sean para cosas productivas y aprendizaje para ellos. En la página en Facebook de Gestión Cultural Municipalidad de Pérez Celedón, constantemente publican los talleres que llevan a cabo. Entonces es que las acercar a los niños desde edades tempranas para que aquí encuentren un lugar agradable donde venir a como van creciendo. Que no se les olvide que esto es un espacio municipal que está a la disposición de la población, que tenemos mucha oferta de cursos a lo largo de todo el año y que revisen el Facebook de Gestión Cultural Municipal, que ahí es donde publicamos todo y los tratamos de publicar tres días o una semana antes de hacer las matrículas para que la información ande más en las redes y llegue a más personas o más personas se enteren de los cursos y puedan aprovecharlos. Los cursos generalmente o los talleres básicos que damos aquí, taller, taller, en biblioteca y en el laboratorio de innovación son alrededor de 15 personas, siempre 15. Entonces ojalá se aprovechen todos esos espacios que se abren porque de verdad dejan una enseñanza, dejan un aprendizaje, dejan un espacio de socialización y nuevos amiguitos para todos los niños. De esta manera los niños pasan sus vacaciones de una manera entretenida y aprendiendo.